Ya revisamos los 10 puntos del denominado manifiesto comunista, ahora les voy a contar un poco cuál es el costo de quienes han tenido o han intentado esta aventura socialista, que dicho sepas en cualquier país en el cual lo han intentado, ha fracasado. La Unión de las Públicas Socialistas Soviéticas se vino abajo, llegó a la perestroika y nunca funcionó, descontento total, ni bien se abrieron, se cayó el muro, todos salieron corriendo. Lo propio ocurre en Cuba, los niveles de pobreza son tremendos, dependían prácticamente de la Unión de las Públicas Socialistas Soviéticas. China sigue la barbarie en China, Corea, el norte sigue en lo mismo, Venezuela vemos la situación en la que se encuentran. A Brasil Lula lo dejó prácticamente quebrado, después era una potencia económica en la región. Argentina está sufriendo con Kirchner hoy en día, ¿no? Eso es lo que ocurre, pero veamos cuánto ha costado, porque les dije, los orígenes realmente del socialismo y la Corea, les planteé que era la lucha y clases. Que había mucho movimiento guerrilleros, mucha matanza. Los dictadores de aquellas épocas, para lograr sus propósitos, sencillamente mataban a cualquier opositor. Hay un libro que escriben dos investigadores universitarios en el año 97, a propósito de que se abren unos archivos secretos en la KGB de la ex República Socialista Soviética, y más o menos se comienza a medir cuál es el costo en vidas del comunismo en el mundo. Y la estimación a la que llega realmente es atroz. Se calcula que 100 millones de personas, o cerca de 100 millones de personas, han muerto en esta aventura del comunismo. Y más o menos lo desagrega de la siguiente manera, ustedes lo van a ver en el gráfico, lo estamos proyectando. Se calcula que en la Unión de la República, o en la República Popular de China, donde está Mao, un sanguinario tremendo, 60 millones de chinos han muerto bajo el régimen comunista. En la Unión Soviética, 20 millones de muertos han habido, sobre todo en la época de los asesinatos y los fusilamientos, en la época de Stalin. Que fue uno de los más grandes dictadores comunistas que hubieron en la Unión Soviética. 20 millones de muertos en la Unión Soviética producto del comunismo, 60 millones en China. En Corea del Norte, el estimado es de 2 millones de muertos. 2 millones de muertos en Corea del Norte, bajo el régimen comunista. En Camboya, otros 2 millones de muertos. En Europa Oriental, 100.000 serían los muertos. Al igual que en Latinoamérica, en nuestra región, 100.000 también muertos. Dentro de esos contemos también los más de 20.000 muertos producto del fenómeno terrorista, que fue también un movimiento comunista en el país. En España, otros 100.000. Si seguimos avanzando en África, se calcula en 30.000 los muertos. Y como decía, en España, 100.000. Es decir, el comunismo ha traído al mundo cerca de 100 millones de muertes tratando de implementar esta nefasta ideología que no ha tenido hecho realmente en ninguna parte del mundo. Ese es el socialismo, señores. Ese es el socialismo que tuvo sus orígenes en Marx y Engels, que siguió Lenin en la Unión Soviética, que siguió el sanguinario Stalin, Pol Pot, que siguió Mao Zedong, que estuvo Fidel Castro en Cuba, con presos políticos, con cuantos muertos en esas cárceles políticas, que tuvo Chávez en su momento y hoy día Maduro, con presos políticos y varios desaparecidos. Ese es el comunismo, ese es el socialismo. Y su carta de nacimiento, su partida de nacimiento, es en lo que les dije hace unos momentos, este manifiesto comunista que consta de 10 puntos, y que nunca, ningún país en el mundo ha podido cumplir los 10 puntos, porque es prácticamente una utopía lo que ellos plantean. Dicho esto, pues, lo pongo a pensar a ustedes, o les propongo, que piensen un poco, cuando comienzan a aplaudir algunas actitudes del dictador Maduro, del dictador Chávez, de Velasco Alvarado, y algunas actitudes dentro de este gobierno, evaluan si realmente es lo que quieren, es lo que hemos explicado, es lo que realmente quieren para el país. Quieren un país sin propiedad privada, quieren un país en el cual no puedan heredar sus hijos, quieren un país en el que haya persecución política, quieren un país en el que no tengan opción de educación para sus hijos, sino solamente el Estado que les mete aspectos ideológicos, no más en la educación. ¿Eso es realmente lo que quieren? ¿Un Estado quebrado, sin empleo? No creo que quieran eso, pero igual los invito a meditar. En fin, hasta aquí el tema, más o menos, doctrinario, el tema de izquierda, que quería yo un poco explicarles, porque veo que muchas personas realmente no se dan cuenta de la magnitud del daño que harían, si seguimos estos alineamientos, que en algunas acciones este gobierno está practicando y que con un carácter populista el Congreso, dicho ese paso, también está siguiendo, sin darse cuenta, creo yo, del daño que le están haciendo en el país. Otro tema que ha estado en la semana un poco movido es el tema de la inmunidad. Nuevamente, yo siempre recalco lo mismo de la inmunidad y les he dicho, creo varias veces ya, que la inmunidad no es que el congresista, la inmunidad parlamentaria, no es como la inmunidad presidencial. La inmunidad presidencial, inclusive involucra la inmunidad de proceso, nadie lo puede procesar, acusar, ni nada, el presidente, hasta que no sale del cargo. En el caso del congresista, sí. En el caso del congresista, el artículo 16 del reglamento del Congreso establece que gozan de inmunidad los parlamentarios desde que son elegidos hasta un mes después de haber dejado el cargo. Pero no protege a los congresistas bajo la inmunidad ni de arresto, ni la inmunidad de procesos, que son distintos, unos que no te pueden detener y otros que no te pueden iniciar procesos, respecto de los procesos penales que tú has traído antes de ser congresista. Es decir, el ejemplo de Urresti es claro, tiene un proceso abierto por violación, tengo entendido, y por homicidio de un periodista y violación de una mujer cuando estuvo en el ejército como el capitán Arturo, me parece, no recuerdo bien cuál es el apelativo que tenía, ¿no? Carlos Arturo, no recuerdo realmente, pero ese proceso tiene que continuar, no sé qué hace el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial debería continuar, porque el reglamento del Congreso es preciso en ese tema, ¿no? No procesa respecto a, ni respecto a los procesos penales iniciados ante la autoridad judicial competente como anterior a su elección. Los que no se paralizan ni suspenden, por más que haya sido elegido congresista. Es decir, desde Urresti, hasta todos los que tienen proceso penal abierto anterior, sus procesos no pueden detenerse, el Poder Judicial no puede detener esos procesos, tienen que continuar, no tienen respecto a esos procesos ningún tipo de inmunidad. Inclusive podrían ser arrestados, porque ni siquiera inmunidad de arresto les corresponde, ¿no? Tampoco les corresponde respecto a temas civiles. Es decir, estamos hablando en este caso de delitos, temas penales, pero en temas civiles tampoco les alcanza el tema de la inmunidad. Así que esos que no pagan la pensión a sus hijos, todo eso, no tienen ningún tipo de inmunidad, los pueden meter adentro y seguir procesando. Ahí no hay nadie, así que pónganse a revisar en las hojas de vida cuáles son los que tienen ese tipo de procesos, y los que han declarado, porque algunos ni declaran, ¿no? En fin, es un proceso que tiene que ir como corresponde, en el resto de casos que son ya estando entre la función, en esos casos sí tiene que el Poder Judicial formar una junta de vocales supremos que son los que preparan un pedido de levantamiento de inmunidad ante el Congreso para que evalúe la posibilidad de levantar y que pueda estar sujeto al proceso. En fin, es decir, con eso quiero decir que es falso que los congresistas tengan inmunidad absoluta, no la tienen. Todo proceso que llevan antes de entrar al Congreso continúa y el Congreso está, perdón, el Poder Judicial está en la obligación de continuar con esos procesos. No puede detener, porque les decía no sé qué pasa con el caso Reste porque no veo que avance nada y ese proceso tiene la obligación del Poder Judicial de continuar. Tampoco los procesos civiles, si tiene temas de arrendamiento, de desarrendamiento, si tiene no pagos de pensión alimenticia, en fin, todas esas comisiones de asistencia familiar, todos esos procesos civiles, daños y perjuicios, lo que fuera, esos continúan también. Esos no les alcanza ningún tipo de inmunidad. Y hablando de procesos penales, también un un entredicho ahí entre Pepe Barba y algún congresista ahí por el tema de acusaciones constitucionales, ¿no? Pero, en fin, en el tema de acusaciones, no, perdón, no fue Pepe Barba, Pepe Barba fue otro tema. En acusaciones constitucionales se ha dicho que se mantiene el blindaje a Chávarri y que se ha adelantado una denuncia que había presentado Jenny Vilcatoma contra Pablo Sánchez, que es otro fiscal supremo, pero que no se ha visto el tema Chávarri. Y es que el tema Chávarri fue archivado. Y cuando es archivado no puedes verlo hasta el siguiente, eso es lo que establece el reglamento. Entonces, no es que lleno costa puede salir a decir no, que están blindando, que hay blindaje, no hay blindaje, es imposibilidad jurídica de poder realizarlo hoy día. Si quieres presentar reconsidero, presenta lo que quieras, pero eso no se va a ver, no se puede votar hasta después si presenta su reconsideración. Luego sí, el tema de los gastos de instalación también. En este caso si, lleno costa, como les decía, el tema de Pepe Barra que hubo entredicho ahí, en que se señalaba que lleno costa de Belagón de Olleno Costa, creo, había cobrado los gastos de instalación en el 2016 y mandaron unas cartitas y ellos que sí habían presentado su carta de que no les paguen y todo en aquella época. Y esto me hizo recordar que hace algunos años un congresista que hoy en día está de asesor de alguna bancada por ahí, cuando se iba a pagar y salió el escándalo en prensa, van a recibir los que están en Lima gastos de instalación cuando no les corresponde en el Congreso porque ellos no están en provincias, fue corriendo con toda la prensa a su alrededor por pasos perdidos con una carta y un chequecito en la mano diciendo que iba a devolver esa plata porque él no le... Hizo toda una conferencia de prensa sobre el tema llegó con todas las cámaras encima entró a la oficialidad mayor y entregó su chequecito de devolución nadie sabe lo que ocurrió después nadie sabe lo que ocurrió al día siguiente al día siguiente ese mismo congresista llegó sigilosamente y pidió al oficial mayor que le devuelva el cheque y se lo embolsicó eso no sabe entonces hay que tener cuidado con este tema de las cartitas yo mientras no vea realmente que en realidad no se cobró porque a veces dicen no voy a cobrar algunos decían yo no voy a cobrar en otras oportunidades como otros congresistas también pero no es que no iba a cobrar después le caía el depósito o demoraban unos meses y unos meses cuando todavía bajaba el ruido político les caía el depósito así que si quieren realmente revisar que no recibieron estos congresistas el pago de instalación es preferir ver las planillas que confiar en las cartitas en las cartitas yo no creo como no creí en la cartita de ese congresista que les comenté hace un rato que realmente nunca devolvió pero pasó inmediatamente al día siguiente a recoger otro tema es el tema que están peleando otra vez el tema de los cupos la ideología los cupos en las listas electorales ya se aprobó en la comisión pero sigue aún el pleito y realmente el argumento de estos progresistas de izquierda tenemos que avanzar en toda la reforma porque se nos va el plazo y hay que aprobarlo ya inmediatamente se ve el plazo se acaba el plazo o pues si se acaba el plazo y no hay plazo para nada ¿qué les parece si se ponen de acuerdo? y vacan a Vizcarra pues si lo vacan ¿sabes qué dice la constitución? que en cuatro meses el presidente del congreso con poca elecciones y se acabó el tema no hay plazo ni nada se olvidan del reto del cronograma tenemos elecciones en cuatro meses y se acabó pero ahí si no les va a gustar ¿no? porque no quieren perder la mamadera porque muchos tienen a las esposas a los hijos todos metidos en el estado por favor políticos pero ahí si no no les interesa ¿no? el otro tema es el de Zamora ¿no? Zamora sencillamente hay que ser ciegos o creo idiotas para no darse cuenta dónde está el problema del tema de salud ¿no? la última encuesta señala y nosotros señalamos ya en un sondeo anterior le da 78% de desaprobación más de 78% de desaprobación a Zamora el ministro de salud o sea un problema de legitimidad muy grave ¿no? pero si le sumas al tema de legitimidad el tema de incompetencia sencillamente tienes una bomba atómica por explotar y si no te das cuenta que está con la mecha prendida esa bomba pues no sé no creo que solamente ciego y es un tema y es un tema ideológico es un cupo y estoy seguro que es un cupo para frente amplio ¿no? porque lo está moviendo esta cartera prácticamente es de frente amplio pero sería una extensión de la bancada de frente amplio ¿no? porque todos todos los actores que están dentro de este dentro de este ministerio prácticamente son del ala del ala izquierda del ala socialista del ala de Verónica Mendoza por ahí ¿no? y el otro tema que les quería comentar es el tema también que ya les comenté hace un momento de cómo es posible que el Estado siga cegado respecto a los actos reguladores parece que tenemos sentados a un montón de burocratas que jamás han gerenciado creo ni siquiera una MIPE tratando de generar barreras a la inversión privada generan todo el día se sientan creo en su escritorio o quizás en su casa porque muchos están trabajando de manera remota pero miren trabajan el Estado no está trabajando prácticamente porque tiene una gran cantidad de gente que no está trabajando acaban de comenzar supuestamente con un 40% alguna pero vieran ustedes en el Perú los nombramientos ¿no? se nombran directores subdirectores jefes casi a diario yo no sé para qué si no tienen ni personal trabajando en este momento pero siguen los nombramientos pero en fin les decía esos que están trabajando ahí o quizás contratan consultoría que son tan jugosas hoy en día se dedican permanentemente a hacer estos mamotretos de protocolos que son prácticamente incumplibles para el sector privado y sobre todo para la pequeña y mediana y la que decir pues las microempresas ¿no? sencillamente están condenando a la muerte a la extinción a toda pequeña empresa inclusive inclusive algunos casos a mediana empresa y lo peor de todo les decía hace unos minutos es que estas normas estos protocolos estas nuevas sanciones que están estos actos de fiscalización que han salido cual jauría de lobos pues a Zunafil y todas a las empresas van a permanecer en el tiempo no son algo temporal que termine un año que termina la emergencia esto va a seguir en el tiempo con lo cual las empresas están generando primero barreras de acceso a a nuevos emprendimientos no van a poder entrar con todas estas artes reglas malas que tenías ya es imposible prácticamente hacer empresa en el país debemos haber bajado al último lugar en la escala esta que mide el banco mundial ¿no? para el tema de negocios porque hemos generado una cantidad de barreras y una cantidad descomunal de actos de fiscalización estás les decía te obligan a que todos los meses actualices tus benditos protocolos lo cual te lleva un protocolo no lo actualizas en un día y es más los actualizas pero en el camino te siguen saliendo nuevas normas Zunafil acaba de sacar el Ministerio de Trabajo acaba de sacar uno de estos mamotritos con 41 páginas imaginas 41 páginas desbloqueo a cualquier iniciativa privada en momentos en que las empresas están en sumos problemas económicos porque han cerrado sus actividades durante todo este tiempo de emergencia muchas aún permanecen cerradas les pretenden desimplantar una serie de protocolos basta son protocolos sanitarios o sea no hay que hacer 40 páginas de protocolo ¿qué es eso? es para despegar un cohete de la NASA ¿para qué es ese protocolo? un protocolo es una página que tienes que cumplir no sé qué reglas tienes que cumplir y se acabó no 41 páginas de protocolo y sanciones bueno si esto ya parece protocolos de la NASA ¿no? ¿de qué? de experimentos nucleares ¿qué cosas hacen en las empresas ¿no? la empresa produce y comercia o presta servicios y se acabó no hace más no hace experimentos nucleares no hace nada de ese tipo entonces yo creo que si no rompen estas barreras que están generando se va a ir al tacho la economía no va a haber posibilidad de despegue alguno no va a haber posibilidad de que nadie quiera venir a trabajar a hacer empresa aquí en el país porque las barreras se han elevado tremendamente y va a ser muy muy complicado que alguien pueda atreverse a hacer empresa en el país vamos a ver una pausa comenzamos con el último bloque en el cual quiero hablarles algo del congreso pero en tanto en cuanto al riesgo político que está generando también para las empresas imagínense ustedes más de 200 proyectos que generan riesgo político para las empresas hoy en día en el progreso regresamos en unos instantes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!